Este domingo se correrá para ayudar a los niños con cáncer. La carrera Ayubi es este domingo. Es el licenciado Edward Posadas del Comité de Ayubi en Jalapa quien nos aplía esta invitación. Sí, gracias por la oportunidad que nos dan los diferentes medios de comunicación para informarle a la población jalapaneca que el domingo 22 de septiembre se estará conmemorando la octava edición de la carrera que vivan los niños que es una carrera benéfica a beneficio de la Fundación Ayuda a Medivir que como hemos informado cuenta con el Hospital Nacional de Oncología Pediátrica que es la institución especializada en atender a los pacientes, niños y adolescentes de hasta 16 años atendidos de forma gratuita en el hospital. Y desde hace muchos años se vienen realizando diferentes eventos de recaudación y pues en 22 tenemos el segundo evento del año que es la gran carrera que vio a los niños y pues queremos invitar a la población jalapaneca para que asista con sus familiares, con amigos, parejas pueden correr, pueden hacer bicicletas, patines, va a haber al inicio una carrera para niños va a haber una competencia de mountain bike, bicicletas, va a haber una carrera también con ellos va a ser un evento bastante grande, esperamos contar con la presencia de alrededor de 500 corredores el kit de competencia cuesta 60 quetzales, lo pueden adquirir en las acueras de Pueblo Campero vamos a estar en estos días y también el mismo día del evento pueden llegar a inscribirse ahí les podemos dar el kit de la competencia. El objetivo de este evento como ya les decimos es recaudar fondos como todos los años ya 8 años que lo estamos haciendo en Jalapa para destinarlos al pago de las terapias de los niños que el día de hoy ha sido un tratamiento en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica y pues sería ya nuestro segundo evento del año y pues queremos aprovechar este espacio para invitar a la población jalapaneca que se sume como año con año a este gran evento de la carrera que dio a los niños en su octava edición recuerden 60 quetzales, pueden adquirir su kit en Campero, en Willis Nose allá en la Plaza San Francisco o bien inscribirse el día del evento, el domingo, este próximo domingo a partir de las 7.30 en el Parque Central Para los T21, los chapines y el mundo